¿Estás bien, Sochi? No, maestra, me pica la cabeza ¿Estás bien, Sochi? No, maestra, me pica el orto A ver, ven, déjame ver A ver, ven, déjame ver Ah, sí Ay, creo que tienes un piojo Ven que te lo saco, ven que te lo saco Creo que vamos a tener que hablarle a tu mamá Porque parece que tienes piojitos Piojitos ¿Vos me dijiste piojosa a mí? ¿Vos me dijiste piojosa a mí? Ven por acá ¿Me estás fumando? Ay Tú no me entiendes, mamá Siempre has sido mala conmigo Tú no me entiendes, mamá Dame ese celular Es mío, no me lo puedo quitar No te lo voy a dar, perra Dame ese celular ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa, Ana? Acabar con esto de una buena vez No No No, mi nieta No, mi nieta No, mi nieta Igual me chupo un huevo también No, mi nieta No puedes pegarle a tus compañeros Estás castigada Perdóname porque te castigaron por mi culpa No fue tu culpa, Lili Perdóname porque te castigaron por mi culpa No fue tu culpa, Lili Ay, gracias ¡Arrequecí! Los géneros literarios son los distintos grupos Los géneros literarios son aquellos de los grupos que Ay, no me lo sé Muy bien, Elena, puedes sentarte Maestra, no la escucho Maestra, no la escucho Es que está tarada Es que está tarada ¿Qué dijiste? ¡Viene por acá! Lo siento mucho, pero Paloma tiene sordera severa bilateral No, mamá No, mamá ¿En serio? A ver ¡Tonta! ¡Tonta! Eso sí lo escuché Mi príncipe Mi príncipe Ay, pero sos pelotudo Me pegaste No, no, no Contratá a otro camarógrafo No, no, ¿no ves que me golpeó? Yo soy la estrella acá Bueno, no puede hacer ese efecto de los pajaritos que salen ¿Te quedaste pasmada o qué? Ay, tú ¿Te quedaste boluda o qué? ¡Eh! ¿Quieres que patinemos juntos? Sí ¿Quieres que patinemos juntos? Sí Vamos ¡Eh! Se olvidaron de mí Me dejaron... Ahora vas a ver Ahora vas a ver ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay, ya déjame estar molestando! ¡Mis! ¡Ah! ¡Mis! ¡Roberto me está molestando! ¿Eh? ¡Roberto! ¿Otra vez tú? Pero qué pibe pesado, ¿eh? ¿Qué? A la escuela se viene a estudiar No a jugar No, no, ch-ch-ch A la escuela se viene a perrear Siempre es lo mismo contigo Así que te vamos a dar de baja del colegio definitivamente para no verte más Si ya no me quiere ver, ya no me va a ver nunca más Ya no aguanto, ya no aguanto Si ya no me quiere ver, no me va a ver nunca más Ya no aguanto, ya no aguanto Bueno, sigamos con la clase Aquí estás Aquí estás Ay, alguien debe de tener internet sin candado Ay, alguien debe de tener internet sin candado Necesito una buena señal Necesito una buena señal No te muevas, ratera Que ya viene para acá la policía No te muevas, ratera Que ya viene para aquí la policía No se espante, don Tomás Soy yo No se espante, don Tomás ¿Eso ya? Por favor, don Tomás No me mande a la cárcel Por favor, don Tomás No me mande a la cárcel Si es ella, agárrala, dale, dale ¿Qué mirá vos, eh? ¿Qué pasa, puta? ¿Querés que te... Hola? Soy Cristian Leonardo Santana Ojeda ¿Y tú cómo te llamas? ¿Y a vos qué mierda te importa, pendejo del orto? No se muevan, no les puede ir muy mal No se muevan, no les puede ir muy mal Ah, ah, perdón Corre linda, regresa a tu casa Corre linda, regresa a tu casa Vení para acá Ay, el dedito chiquito Ay, se me rompió ¿Estás bien? De mi no eres consciente Déjame ver Me voy a mi cuarto Tú no vas a ningún lado Hasta que no termines de comer Ah, me voy a mi cuarto Tú no te vas a ningún lado Hasta que no termines de comer Muy bien ¿Qué tienes? Ah, muy bien Ay, hijo, ¿qué tienes? ¿Qué tienes, hija? Ah, hija ¿Qué tienes, hija? Muy bien, niños Júntense y pongan cara de personaje Muy bien, chicos Júntense y pongan cara de ojete Una Dos Tres Una Dos ¿Qué seguía? Ah, tres Salió muy bonita Ah Maestra Esta chirita me pegó un chicle en el pelo Tú No Tres Vas De la Salió muy bonita